Bueno, te muestro mi colección, ah ya La colección ratona, ya Tengo esta, mira, que esta super buena Esa es la real, pulso de fuego Y a la Riven ratona Y al Yasuo ratón No, tiene los dos del evento Si, tengo que ver eso, no se como le salieron los dos Tengo suerte, ya Y aquí me tendrían que salir 15 skins Asegurad Vamos Esto va a 3.750 RPO Listo Cómprate las cajas que te falta 5 compres y ya ves Alguien lo tenga que volver de nuevo Claro 71 RPO Botín Ahí me quedan 10 RPO Ya, ya muestro La cápsula, tiro A ver, ¿por qué tengo 6 cajas? Tengo que ir a la bebé Si, tengo que ir a la bebé A ver, tengo que ir a la bebé Oh no, tengo que ir a la bebé Nada, tengo 6 llaves Ah no, tengo 6 cajas Nada, tengo 6 llaves Voy a abrir las cajas primero A ver A ver Abrir 6 Abrir 6 No, abrir 6 No hay emoción El vídeo no figura Un sac que tira le dure 10 minutos Un Chogar No Van a salir puros campeones En serio Una skin bueno Riot Rage No me da bien No esta No esta No esta Un KARTUS Un Chogar Que tengo yo Ay que caca los cobro Voy muy rápido parece Voy a tener que poner la emoción ¿Quién me va a salir ahora? Una SIR Protector Ya la tengo Aquí dos Dos Y la ultima cajita Y tengo tambien Que se tiene el aporo weon Vamos a abrir lo bueno Vamos a abrir lo bueno El Mankara El Mankara de chocolate WOOOOO WOOOOO Eso no se hace Bueno buenas eh El Mati Ali ¿Este? El perfil El Perfil Vamos a ver el perfil De Mati Ali Main Baru 119 469 punto M7 111 Y me salio su skin El Perfil Que baja Y un Acer Galactico Que tambien lo tengo Dos repetidas loco Mira ahi esta el Yasuo El Perfil Explícamelo por favor Me manda Malvaru Me manda Malvaru Mira Dos Dos Ya vamos a abrir otra No becas Proyecto G Y GEMA Viene GEMA Si si YARBAN No es ARPE La AUTO Si es que GEMA es su suerte Brand Apocalipsis Y una GEMA Buena Si me asco ya Proyecto G Oye Lama Baru Te la regalaría si pudiese Seguro Six Diannevado Lulu Maligna Proyecto Katarina Ooooo Ooooo Yo uso a Katarina Puntina pero si yo tengo Proyecto Katarina Oeste loco Que onda? Oye se puso a coerce Soraka cegadora de almas What? Otra GEMA Ooooo O la wef Talon renegado Oye nooo Talon es mio Talon es mio GEMA Seis gemitas Loco Y ahi viene el ultimo Y ahora me tenis cara Talon El ultimo Oh GAMPLAN Otra GEMA Oooo 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 Tengo un amigo que la quiere Oooo Oooo Jajajaja NOOOOO ¡GEMAS! Uy, aquí si saco una skin con la gema, pfff Sí, weón, me faltan tres gemas, weón Y me saco a la Vayne A la Vayne esta, esta, esta Oye, la, la... ¿Cómo se llama? La de Karin también está bacán Si es que yo no soy No voy a jugar, eh, Karin El hombre no, la Mavaru ¿Cofre y llave? A ver, a ver, a ver Re-roll ahora, re-roll Un GAMPLA, que claro A ver Hazlo, re-roll Yo soy GAMPLA, maestría 7, 20,000 puntos Vamos Eh, voy a re-rollear un Yasuo Oh No, pero ¿cuánto me da? No, me da 600 decencia A ver, la naranja Y así me saco una skin, pfff Ya, voy a desencantarla Nooo Ya Ay, weón El Yasuo Deben estar cortándose la pena Pobre Yasuo Deben estar cortándose la pena Así Civil protectora Ya voy a hacer peor con esa, pfff Ya voy a hacer peor con esa, pfff Un ADC A Cali Carmesil A Cali Carmesil Si no la uso Y decencia de 100 Te la regalaría, weón Me están invitando, me está invitando en Challenger a jugar Miren Vean Espérense No, es Challenger, weón Así Ver perfil Retador Diamante 2 Únete, invítanos Pa' que vean la influencia de Youtube Hehehe Jajaja Jajaja El Bengyazoo, no se vale Jajaja Jajaja A ver que más tengo Mh... Es surreal No, no lo uso Jajaja 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 Ver perfil Noo, no es Mario Ver perfil Jajaja Jajaja Gracias por ver el video.